S.O.S. La Televisión Pocket presenta Buenas noches tengan todos ustedes, mi nombre es Carmen Paz y hoy damos inicio a nuestro primer programa titulado Leyenda, Mito o Realidad, un programa dedicado especialmente para las leyendas, sucesos fantásticos y mitos desde la fundación del Valle de Saltillo. Para dar inicio a nuestro primer programa vamos a hablar de un personaje muy singular, Agustín Jaime. Agustín bajaba, bajaba a caballo y fue traicionado por Calle de Bravo, un hombre tomador, mujeriego y valiente. El corrido cuenta que murió por su amada María García, pero su familia tiene una versión diferente. Leyenda, mito o realidad, acompáñenme a descubrirlo. Año treinta y tres, en el mes de noviembre, cantaré un corrido, si vienes conviene. Año treinta y tres, en el mes de noviembre, cantaré un corrido, si vienes conviene. Pobleístico, en el mes de noviembre, cantaré un corrido, si vienes volvin Snapéré, cantaré un corrido, continúe en inglés muyМыroc**. Por favor, en el mes de noviembre, cantaré un corrido, si vienes conviene. Buen repaymentición,erez gobern toothpaste yhilxique. Bueno, en el mes de noviembre, cantaré un corrido, si vienes conviene. Por favor, en el mes de noviembre, cantaré un atrapartista half, más grosor, si vienes e sphereroom peerily,ропartista de alla Agustín bajaba, bajaba caballo, a ver a su chata que estaba en Río Bravo. Agustín bajaba, bajaba caballo, a ver a su chata que estaba en Río Bravo. Agustín bajaba, bajaba caballo, a ver a su chata que estaba en Río Bravo. Agustín bajaba, bajaba caballo, a ver a su chata que estaba en Río Bravo. Agustín bajaba, bajaba caballo, a ver a su chata que estaba en Río Bravo. Agustín bajaba, bajaba caballo, a ver a su chata que estaba en Río Bravo. Agustín bajaba, bajaba caballo, a ver a su chata que estaba en Río Bravo. Agustín bajaba, bajaba caballo, a ver a su chata que estaba en Río Bravo. Agustín bajaba, bajaba caballo, a ver a su chata que estaba en Río Bravo.